La noche se hizo para darle Venimos del futuro, nunca es demasiado tarde Estuve la que terminó en mi cama Tus besos de moda han pegado Recuerdo tu cuerpo en mi cuarto Afuera tardiendo, por dentro moviendo Te trae el remix, me lo pique Porque la gatita tiene dueño A quien se suba en el tejado yo le enseño Ella es arica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Porque la gatita tiene dueño A quien se sube en el tejado yo le enseño Ella es arica, te ronronea Se hace las uñas y en la disco te gatea Siempre hablan Y en la noche yo soy el que me la como Milla yo sabemos ni lo que somos Nunca revela nada mientras hacemos de todo A lo que hay yo conmigo nunca se limita Antes del seso prendemos la cristonita Entre besos se acaricia hasta que lo necesita Puedo notar como su curso se la hita Cuando está en la vista ahí Aprovecho tan pronto ya se despiste Pero siempre le jalo por de quite Pa' que subique muéstrame que no compite contigo Cuando me brinque encima y convencerme por la forma en que tu grites Pero yo digo que Estoy a favor de que esto siempre se repita Y si no quieres entonces yo Resolvo con otras que tú seas mi favorita Porque la gatita tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es rica Me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Que la gatita tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es rica Me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Se hace las uñas Lo que a trenes me dicen gatita fiel La que hace que te pongan mal aunque no quieras Ya que te aruño papi ya que te aruño De aquí no te voy a escapar Shit Maduro Te quiere evitar hasta me contra el muro Dime que te tiene enfermo papi yo te juro Lalo dile que venimos del futuro Ya me imagino otra encima de ti Estoy esperando que diga que sí Yo solo quiero sola Pa' abrir tu cable pandora Y yo te vi bailando con la que no es Yo voy al rescate porque la gatita tiene dueño La que se sube en el tejado yo le enseño Ella es Arica, te ronronea Se hace la uña y en la disco te jatea Que la gatita tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es Arica, te ronronea Se hace la uña y en la disco me jatea Daini, L-A-L-O Saint-Choco-Leone Lalo-Rat, Durante-Coach La gatita caja su caso Si se te mata pa' que revivin' La maldita policía del flow PR en la casa y Argentina, ¿qué pasó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.